de los culpables. 6 y 27 y finalmente en los Estados Unidos falleció por suicidio asistido y rodeada por sus seres queridos Brittany Maynard, la joven con cáncer terminal que había programado con anterioridad su muerte. Brittany Maynard cumplió su promesa y murió por suicidio asistido el 1 de noviembre en su casa de Oregon en los Estados Unidos. La paciente de cáncer terminal que se hizo famosa en el mundo por dar a conocer el plan con el que terminaría con su vida decidió ejecutar esta acción a pesar de que en un principio anunció que lo postergaría. A poco más de un año y después de casarse Maynard acudió al médico a causa de los fuertes dolores de cabeza que sufría y le fue diagnosticado un tumor cerebral avanzado que le daba pocos meses de vida. Maynard, de 29 años, publicó un conmovedor mensaje de despedida en su cuenta de Facebook. El mundo es un lugar hermoso los viajes han sido grandes maestros mis amigos cercanos son los que más me han dado hasta tengo un grupo de apoyo a mi alrededor mientras escribo Adiós Mundo repartan buena energía. La historia de Maynard está teniendo un impacto inusual en el país norteamericano donde se ha reavivado el debate sobre la eutanasia en los últimos días de vida. Realmente, ha sido... Así es el... La historia de Maynard el debate sobre la eutanasia que se ha reavivado en el país norteamericano que se ha reavivado el debate sobre la eutanasia que se ha reavivado en el país norteamericano y el debate sobre la eutanasia se ha reavivado y el debate sobre la eutanasia